Durante dos días, más de 25.000 personas, más de 200 expertos de talla mundial, Colombia 4.0. El balance son 200 conferencistas provenientes de más de 15 países, 28.000 personas, esperamos 35.000 que se registraron. Tenemos más de 100 espacios académicos en inteligencia artificial, en videojuegos, en animación, en ecosistemas de innovación. Tenemos 743 conexiones laborales, hemos beneficiado a más de 50 empresas de la industria digital, hemos generado oportunidades para más de 260 personas. El encuentro de ecosistemas digitales más importante de toda Latinoamérica llevado a cabo en Bogotá, los días 30 y 31 de octubre. Allí conocimos las principales innovaciones de la industria tecnológica y una amplia oferta académica, comercial y de negocios, donde los actores de los ecosistemas digitales y el público en general interactuaron entre sí. Los más importantes conferencistas, líderes expertos a nivel mundial en la industria tecnológica, de 15 países se hicieron presentes en este evento. En Colombia 4.0, los asistentes se llevaron las mejores experiencias, aprendiendo sobre inteligencia artificial, videojuegos, animación, edtech, traveltech, fintech, agtech, entre otros. Me ha gustado mucho toda la información de la inteligencia artificial. Colombia 4.0 significa tecnología e innovación. Colombia 4.0 es... Creatividad y conocimiento de las personas. Colombia 4.0 es desarrollo... Fascinante, emocionante, divertido. Colombia 4.0 es el futuro, literal. Así vivimos Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital. Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital.